Música Vamos a continuar ahora con la palabra del Señor y hoy quiero que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicense Vamos a hablar un poquito acerca de la actitud que tenemos por estar en Cristo o la gloria de estar en Cristo realmente, aunque parezca algo muy repetido pero que es tan necesario en nuestra vida que qué significa también esto de estar en Cristo estamos creciendo en un entendimiento y cómo nosotros podemos colaborar en estos días de tantas elecciones yo creo que no pretendemos ser ningún partido pero lo que entendemos es qué es la iglesia qué actitud tenemos o qué actitud brota de nuestras vidas por estar en Cristo y si buscamos en el diccionario bueno, esta palabra actitud en resumen podríamos decir que la actitud es una parte fundamental de cómo enfrentamos la vida y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea es una fuerza poderosa que puede influir significativamente en nuestra calidad de vida y en resultados que obtenemos en diversas áreas las actitudes también pueden ser influenciadas por factores dice el diccionario, ¿no? como la cultura, el entorno social, la educación las experiencias personales a veces la comunicación y la interacción con los demás pueden modificar nuestras actitudes a lo largo del tiempo existen diferentes tipos de actitudes como las actitudes cognitivas basadas en creencias y conocimientos las actitudes afectivas basadas en emociones y sentimientos y las actitudes conductuales reflejadas en nuestras acciones entonces nosotros cuando vemos esta palabra que quiero compartirle hoy las actitudes la actitud de la iglesia de una iglesia principalmente en Tesalónica que habían realmente experimentado esta vida de estar en Cristo como estamos nosotros y hay una diferencia entre actitud y aptitud actitud y aptitud no son lo mismo pero la diferencia entre ambas va mucho más allá de una simple letra la actitud habla de cómo hacemos las cosas mientras que la actitud o aptitudes indica las cosas que somos capaces de hacer entonces que bueno es saber que nosotros el estar en Cristo a veces también nos habla y esto es netamente humano ¿no es cierto? de las actitudes que hay en todas las personas pero que actitud que es lo que la iglesia expresa que actitud tiene por estar en Cristo por decir estoy en Cristo estoy en esto tengo la vida del Espíritu Santo estoy entendiendo ciertas cosas bueno qué actitud y qué aptitud también nos ha dado el Espíritu Santo para poder expresar todo lo que Dios nos ha dado Dios no está buscando aptitudes humanas sino que Dios va a manifestar la aptitud de Dios que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo cuando nosotros leemos la iglesia del primer tiempo muchos de ellos eran personas que eran bueno eran pescadores eran personas que no tenían un conocimiento muy profundo pero sin embargo fueron llenos de la vida del Espíritu Santo y bueno Pedro y todos los que escribieron las cartas por medio de esa vida que habían recibido cuánto más nosotros cuánto más la iglesia cuánto más nosotros que aparecemos después de la cruz que realmente hoy estamos en Cristo cuál es la actitud que tenemos nosotros qué expresamos qué manifestamos y si nosotros quisiéramos ser una comunidad diferente porque no estoy hablando no solamente de nosotros sino una iglesia como una comunidad que ha sido redimida limpiada lavada por la sangre qué bueno que tenga una actitud frente a la vida frente a las cosas que nos tocan vivir hoy ¿sí o no? o somos un manojo de gente que se queja igual que cualquiera que vive igual que el vecino sino que realmente tiene una actitud en la vida y que eso es producto de algo realmente que gobierna todo nuestro ser y que habita en nuestra vida interior ¿sí o no? que nuestro espíritu alma y cuerpo están en una unidad y que realmente están alineados para expresar la voluntad de Dios en todo lugar tenemos que salvar un poco rescatar esta palabra voluntad porque la voluntad de Dios no es un capricho mío que la voluntad de Dios esté en ese lugar que la voluntad de Dios tenga ese auto que la voluntad de Dios me compre esa casa sino el mismo apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses le decía esta es la voluntad de Dios dar gracias a Dios no por todo sino en todo porque a veces encontramos hermanos y dicen no yo doy gracias porque estoy enfermo yo no doy gracias porque estoy enfermo porque yo entiendo que la enfermedad no es de Dios yo doy gracias en la enfermedad yo no es que doy gracias a Dios porque nos va mal a los argentinos a veces hemos dicho esas idioteses y que escucha uno al lado y dice pero usted da gracias porque nos va mal no yo doy gracias a Dios porque nos va mal no el tema es dar gracias en la adversidad es dar gracias en la dificultad no sea cosa que en medio de la enfermedad en medio del problema en medio de esto realmente en vez de dar gracias estamos quejándonos entonces tenemos que tener un entendimiento y la iglesia de Tesalónica tenía una actitud que no era propia de ellos sino que de esa vida que habían recibido y de esa vida que habían recibido tenían expresiones tenían manifestaciones y eran era real no era algo fingido era algo que marcaba una tendencia y que contagiaba todo lo que había alrededor entonces que bueno es que nosotros podamos expresar las actitudes o actitud de estar en Cristo lo primero que tengo que decirles que la ciudad de Tesalónica es conocida en el ámbito de la religión cristiana por albergar a mediados del siglo I una comunidad a la que Pablo de Tarso dirigió dos epístolas incluidas en la Biblia son dos epístolas que encontramos la ciudad de Tesalónica no era cualquiera en el año 300 el emperador Galerio la eligió como residencial imperial en el año 300 pero se afirma que Tesalónica era un puerto internacional era un lugar muy importante y fue uno de los semilleros la historia cuenta que fue uno de los semilleros del cristianismo y que desde allí se expandió a todo el imperio ahí por esa por la ciudad de Tesalónica pasaba un camino de los romanos ustedes saben que una de las grandes glorias del imperio romano era construir caminos y ahí se encuentra la vida Ignatia que es por la que Pablo recorrió toda la provincia romana de Macedonia la vida Ignatia o sea en griego nos habla de un lugar donde pasaba por varias ciudades se dice que esta vía era un camino tan grande y dice que cubría la distancia total cerca de 1120 kilómetros o sea 746 millas romanas esto lo va a encontrar en cualquier diccionario y cubría esta distancia pero al igual que otras vías romanas esta era era realmente tenía 6 metros de ancho y estaba pamimentada con grandes losas de piedra poligonales o revestida con una dura capa de arena ¿por qué digo todo esto? porque quiere decir que el imperio romano por esa vía y por ese lugar pasaba por ahí entonces esta ciudad era una ciudad clave entonces al pasar el imperio romano al pasar los romanos y a usar esta ruta había algo muy especial dice que este fue un semillero un lugar donde muchos cristianos crecieron y se expandieron por todos esos lugares o sea que que bueno es saber que cuando realmente este sistema este mundo donde nosotros estamos también está pasando por este lugar también está pasando por diferentes lugares y la pregunta es ¿qué está pasando en nosotros? ¿qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida? entonces en esta epístola podemos encontrar en la primera porque no voy a hablar de la segunda algunas actitudes que encontramos por medio de la palabra que deberían cada día ser encontrarlas en nosotros también para levantar una comunidad que expresa y que manifiesta la gloria de Dios la vida realmente esto de estar en Cristo y dice en 1 Tessalonicenses 2.13 dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros entonces lo primero que quiero resaltar es dice nosotros sin cesar algunos hermanos dejaron de orar porque tienen a César al lado pero no es un estado constante y permanente de oración así como hablaba recién la profeta la generosidad no es algo que tiene que ver en un momento de la reunión la generosidad es un estilo de vida que cada uno de nosotros uno es generoso las 24 horas del día ¿sí o no? y eso expresamos nuestra generosidad no solamente a través del dinero sino en todas las cosas ahora qué interesante lo primero que encuentro acá la primera palabra una actitud dice que habían recibido la palabra habían recibido la palabra de Dios por eso muchas veces nosotros subestimamos en nuestra vida el poder de recibir por eso necesitamos cada día no subestimar el poder de recibir bueno recibir no es cualquier cosa al largo de los días nos vamos dando cuenta aquella persona que recibió la palabra aquella persona que recibió algo de Dios dice que ellos recibieron la palabra pero no como venía de hombres sino que venía de parte de Dios y eso marca una actitud correcta estaban ellos diciendo que lo que vinieron hombres a hablarnos pero le entendimos que lo que estoy recibiendo en esta hora está viniendo de parte de Dios y eso nos habla de una humildad de cada día de recibir de recibir todo lo que Dios nos quiere proporcionar por medio de su verdad es muy probable que nosotros recibimos más cosas que no la palabra de Dios muchas veces llegamos acá o estamos en el día hemos recibido la mala noticia hemos recibido malas expresiones hemos recibido tantas cosas y la recibimos de tal manera que estamos afectados hoy encontramos una cantidad de personas que están bajo la depresión bajo bajo decepción como hablábamos hace unos días atrás bajo un estado de frustración porque eso es lo que provoca este mundo nosotros nos fuimos creados para vivir decepcionados Dios no nos creó para vivir totalmente frustrados Dios no nos creó para vivir deprimidos Dios por eso dice la palabra que ellos recibieron la palabra de parte de los apóstoles como que venía de parte de Dios y esto marca una diferencia con lo demás eso lo vemos diariamente como una persona recibe las cosas y como la recibe otra ah viene del del pastor ah viene del hermano pero cuando realmente entendemos que eso viene de parte de Dios a nuestra vida todo lo demás pierde relevancia y queremos vivir conforme a lo que Dios nos está hablando por lo menos así lo pienso yo no es cierto como decía uno antes no es cierto entonces hemos recibido de parte de Dios una vida gloriosa ahora que valor nosotros le damos y tenemos que saber hermanos que hay un inmenso poder en recibir lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas porque eso viene con una dirección y viene también con una trascendencia eterna para cambiar todas las cosas más allá de lo que nosotros estemos viviendo no sé si le ha pasado a usted alguna vez que llegó cierta persona a su casa dice estoy mal porque hemos recibido un montón de cosas que todos los días están afectando nuestra comunión están afectando nuestra vida y venimos a la iglesia y hay personas que vienen a la reunión y como entran salen como salen entran o como entran salen porque en realidad no han recibido la palabra y a veces un predicador usted vio porque a veces un predicador lo mira a usted o lo mira al otro no es porque está enojado sino porque ve que en usted hay un espíritu de recepción y eso no sería ser solidario con el mensaje sino que ve que esa persona está comiendo está recibiendo el soplo el soplo del espíritu de Dios porque usted fue creado para recibir el soplo el hálito de Dios no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de parte de Dios Dios es como que cada vez que suelta su palabra que es el el hálito el hálito de Dios el soplo de Dios es como te quiere inflar usted puede andar un día en bicicleta con la goma desinflada viento en contra y usted ve un habrá un inflador o nunca le pasó eso a usted le gusta andar yo cuando va en auto y pasa uno tenés la goma desinflada con razón que iba el auto ¿no es cierto? por eso hay hermanos que andan decirles esta semana espero que no andes desinflados porque la palabra neuma la palabra la palabra espíritu es neuma que viene de la palabra neumático Dios quiere que vivas inflado él es el soplo no solo del pan digo ¿cómo está recibiendo la palabra de Dios? por eso cuando usted anda con un espiritual ¿qué le va a soltar? palabra de vida usted va a salir va a sentir estoy inflado ¿y para qué? para llegar al destino al propósito a lo que Dios ha diseñado para mi vida trate de andar con una goma desinflada y hoy he escuchado un ejemplo que me gustó usted se pone detrás de los colectivos ¿vio? y vio de los colectivos hay dos van con dos gomas ese es el matrimonio dos gomas y si una está desinflada tienen que estar las dos infladas trate usted de andar con un auto con gomas desinfladas trate de andar en la bicicleta con gomas desinfladas no se puede ahora ¿cómo usted recibe esa palabra? que ese coro que esa palabra hermanos que bueno que sea en este tiempo que tengamos esa actitud de recibir lo que viene de parte de Dios ¿o no? de recibir vio cuando te llega el correo argentino a tu casa dice acá vive fulano de tal sí acá y si no es suyo usted no lo recibe pero si tiene el nombre y la dirección ¿usted qué hace? lo recibe y te dice firme acá ponga número de documento usted ya se hizo cargo y al ratito le llega un mensaje al mail usted ya recibió lo que había comprado yo le pregunto ¿usted está recibiendo eso por qué? antes en mi tiempo se enviaban cartas con aviso de retorno ¿se acuerda? ahora no existe más eso pero ¿sabe qué? ¿usted está recibiendo lo que está viniendo de parte de Dios? ¿lo está recibiendo? ¿lo está sellando? ¿lo está firmando? ¿lo está aceptando en su espíritu? bueno de eso usted va a vivir este tiempo de lo que ha recibido de parte de Dios ahora si usted todo lo desecha no, bueno pero lo tengo un día porque entiende que cuando usted recibe algo de parte de Dios realmente usted va a empezar a vivir como decían estos tesalonicenses se cree que los hermanos de Tesalónica pudieron identificar que la palabra que el apóstol les llevaba era de parte de Dios y se hicieron tan fuerte que alrededor más de 800 kilómetros ellos lo llenaron todo de este evangelio ¿por qué hoy a veces tu casa de paz o tu GCM se cerró? porque le creemos al sistema no, que si vos invitas a alguien a lo mejor te van a robar la heladera no, porque esto lo otro y cuando nosotros dejamos de ser en nuestro barrio el lugar de inspiración donde está el soplo de Dios donde a lo mejor al lado tuyo en el vecino del frente hay un deprimido hay una persona que está angustiada y que necesita que en esa casa se reúnan una vez por semana y ahí vamos a compartir la palabra vamos a orar se perdió todo eso porque empezamos a mirar nuestra conveniencia que no puedo que no tengo tiempo pero dice que Dios te hizo portador de una vida ¿cómo recibís la palabra de Dios en este tiempo? bueno, eso es muy importante porque en nuestra vida nosotros tenemos que darle gracias y entender el poder de recibir lo que Dios nos ha dado dice la palabra de Dios que dice Santiago 1.18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicia de su creación de sus criaturas entonces nosotros como primicia de sus criaturas lo voy a llevar a esto ¿qué está esperando la tierra? ¿qué está esperando el mundo de hoy? ¿está esperando la manifestación de quién? de los hijos de Dios ¿y qué van a manifestar? no que somos evangélicos no que somos católicos no, vamos a manifestar esa palabra de vida esa palabra de verdad porque dice así que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas por eso la palabra de Dios no está no se recibe ellos recibieron la palabra de Dios no si estaban bien si estaban mal si estaban pobres si estaban ricos dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación no era problemita que se le había roto el zapato no tribulación una cosa grosa pesada ellos recibieron la palabra o sea que no hubo nada que pudo robarles todo aquello que Dios les había dado entonces yo creo que este tiempo hermanos es un tiempo donde nosotros debemos ver ¿qué estoy recibiendo yo? quiero que leamos en primera de San Luisense 1.6 perdón se me borró acá vamos a leer otra vez 1.6 dice la palabra de Dios y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros del Señor ¿cómo dice? recibiendo la palabra ¿en dónde? ¿en medio? ¿cuál era el secreto de Pablo para la iglesia? el secreto de Pablo dice sed imitadores de mí como yo de Cristo si no lo pueden ver a Cristo véanlo ¿qué hicieron los tesalonicenses? dice que ellos viniste a ser no copiadores seriales un copiador es copi y pega es una persona que tiene la instrucción pero no tiene la vida hoy tenemos una tenemos instrucciones y palabras y prédicas y tenemos de todo pero ¿qué es lo que podemos percibir? que no hay vida si lo que yo recibo no se transformó en vida en mí en espíritu que es verdad el neuma de Dios el hálito de Dios si yo lo tengo solamente como una instrucción me llegó acá entonces por eso encontramos gente atribulada deprimida desanimada podríamos decir en términos ciclísticos con la goma desinflada cambiarle el gomín porque hace rato que te la debiste el bicicletero fíjate el gomín porque debe estar medio no sé si existe gomín vos fijate si no tenés clavado el otro día yo el Esteban fue un cumpleaños a la casa de un hermano y entonces yo paro en la última una dos ¿cómo se llama? espina una así y la otra que eran dos así entonces yo veo este y la corto y se me da por sacarle la otra la saco cuando la saco hace se la clavé otra vez y me olvidé y me fui a Levalle vine por todos lados y Adela dice no cambiaste la goma necesitas arreglarla nada está la espina clavada ahí dejala ahí que está clavada fui y vine todo ¿no? no se desinfló por eso Dios a veces te mete un aguijón en la vida un aguijón en la carne dijo la suegra el suegro el tío el abuelo una prueba está ahí metida dice Pablo traté de sufrir lo traté pero el señor dijo que te baste mi gracia que te baste mi amor y eso es maravilloso este tiempo vienen diferentes dificultades para ellos nada decirles nada los pudo desinflar al contrario ellos se volvieron imitadores imitadores no copiadores hoy tenemos voy a copiar el mensaje de tal voy a copiar esto voy a copiar eso pero no tienen perdió la vida entonces tenemos instruidos pero con ausencia de vida y de sustancia de verdad al menor dificultad ya entonces nosotros tenemos que saber la palabra de Dios de recibir es importante porque hemos recibido un reino inconmovible no hemos recibido cualquier cosa hemos recibido un reino inconmovible nosotros pertenecemos al señor nosotros manifestamos un reino y yo siempre cuando iba a Noruega antes yo me tocó ir mucho para el 17 de mayo el 17 de mayo es el día nacional el día de la independencia como celebramos acá y ellos van el 17 de mayo y que hace todo se van todos al palacio del rey allí en Oslo se van y celebran al rey porque tienen una monarquía y el rey está ahí y le hace así y toda la gente el rey que vio el rey pero el rey no gobierna es solo una figura decorativa ¿quién gobierna? el primer ministro en ese momento que fui yo la primer ministra entonces muchas veces nosotros el señor es mi rey el señor es mi rey mi todo el señor es mi rey mi luz me hace de gozo no olvido las canciones bueno todo eso el señor es mi rey pero yo soy el primer ministro él es mi rey pero yo hago las cosas como a mí se me antoja no gobierna él es solamente mi declaración de domingo mi declaración de sábado pero el primer ministro y quien tiene la autoridad máxima soy yo por eso decirle que está al lado ¿cómo estar? ¿qué valor le das? a lo que Dios te está hablando en este tiempo bueno es muy probable que nos empecemos a olvidar inmediatamente segundo dice la palabra de Dios ¿cómo te convertisteis? en primera de tesalonicenses 1.9 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que recibisteis ¿y cómo te convertisteis? ¿de quién? de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero convertirse no convencerse una cosa es ser un convencido esta es la verdad pero otra cosa es ser una persona convertida ¿se convirtió a Dios de dónde? una de las cosas más más difícil sacar de una persona son los ídolos y no estoy hablando de Messi no estoy hablando de los ídolos que a veces tenemos nosotros que tenemos ídolos en nuestra vida y el problema es cuando se nos caen esos ídolos ¡ay! yo soy fan de usted Gabriel claro me ve los domingos ve el lunes capaz que deje de ser fan mío se le cayó un ídolo y ya empieza con un pensamiento la decepción la verdad que estoy decepcionado hermano por eso ¿cómo te convertiste y de todos tus ídolos? y en esta noche si tuviéramos que quemar ídolos y hacer una gran fogata porque todas esas cosas detienen el avance del Evangelio no en la ciudad en tu vida tradiciones que tenemos en nosotros bueno pero nosotros somos así pero a mí el que me falla me las paga a mí el que se equivoca conmigo no lo que pasa que a mí me pasaron mal no lo que pasa que yo di el diezmo y después lo vi al pastor cenando no cómo va a ser me usa la plata no todas esas son cosas ídolos que se nos van cayendo y tenemos que derribarlos en nuestras vidas porque no podemos crecer la palabra de Dios se encuentra obstáculos Jesús dijo lo único que anula la palabra son las tradiciones a veces a usted un hermano lo rasca un poquito y nadie se ofenda lo rasca un poquito así lo frota con franela le da con franela 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 y aparece el católico le da franela franela y le aparece el gauchito Gil le da franela franela y veo que la franela hace doler le da le da le da y aparece todavía el curandero la vieja ¿cómo era la doña Cosa? bueno doña Carvalho y bueno porque usted lo ve a orar yo te pido señor porque yo señor porque yo señor y sale el dueño no, no todas esas son cosas que aparecen ídolos ¿cómo dejaste? te convertiste de los ídolos al Dios vivo y verdadero es una actitud en nuestra vida importante por eso estos ídolos podríamos decir de propia factura representan los deseos de las mentes carnales salir de todos esos deseos de la mente carnal por eso lo único que recién cantábamos el único que nos llena es Cristo es realmente quien va a llenar toda nuestra vida pero también tenemos que ver que te convertiste de aquel que has dejado ciertas cosas en tu vida hay gente que por por cosas de este mundo hace cualquier cosa pero por el señor no hace nada y no es que tenés que hacer pero habla de mi conversión habla de mi de lo que estamos rendidos a hacer de lo que realmente consume nuestra vida el celo de tu casa decía el profeta el celo de tu casa decía el señor me consume el celo de vivir conforme a lo que el padre diseñó para mi vida y no es porque yo ahora quiero ponerme como el más rendido porque dice África y usted dice África y usted ya piensa no, 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 no crea que son de cuarta hay gente realmente que ama y ama a Dios pero no es nosotros también vemos como decía otro día Adela cuánto vamos a África y dijimos vamos a llevar una vamos a llevar ropa vamos a llevar para los chicos y alguno ¿a dónde va usted? todavía no cayó ¿no es cierto? y qué recibe y bueno pero es que estoy tan turbado si la vida del Espíritu mora en nosotros si el Espíritu de Dios en nosotros por eso cuando a veces venimos a la reunión no sé si te pasa dice que María llegó a la casa de Isabel de Elizabeth y ella estaba embarazada ¿sí o no? ¿se acuerda? y como estaba Elizabeth también estaba embarazada ¿y qué pasó cuando se encontraron ahí? se encontraron que los vientres se comenzaron a mover hubo como un movimiento y que el Espíritu Santo obró en Juan el Bautista ¿se acuerda? y después apareció este hombre que dejó viene detrás de mí viene uno que ni siquiera soy digno de atar su sandalia ¿no? el que viene detrás de mí lo va a llenar con Espíritu Santo y fuego qué maravilloso es cuando nosotros viene y también en su espíritu usted tiene esa confirmación que es la palabra de Dios que es la palabra de verdad es el Dios que empezó a habitar y que habita en nosotros y usted siente ese hueso ese fuego metido hasta los huesos y esa palabra es creativa y de pronto usted mientras está recibiendo la palabra dice gloria a Dios me sané se me fue todo el dolor que tenía hoy me liberé de este estado pecaminoso de la mente turbada y hay otro que la palabra de Dios le habló y dice tengo que salir de acá y le pedirle perdón a tal y tengo que hacer esto porque realmente he recibido esta palabra de Dios y esta palabra va a derribar en mí muchos ídolos muchos deseos carnales que batallan todos los días primero de tesalonicenses encontramos otra actitud uno uno dice Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de los lea con detenimiento a la iglesia de los tesalonicenses en Dios en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor que encontramos acá la iglesia de tesalonicenses habían recibido la palabra de verdad habían se habían convertido al Dios vivo y había y manifestaban que moraban y habitaban en la vida de su hijo nos habla de que Cristo era el lugar de su reposo Pablo Silvano Timoteo a la iglesia a la iglesia de tesalónica en Dios y Padre fíjese en Dios Padre y en el Señor donde estaba la iglesia tenía una actitud en su vida de permanecer en el Señor no era un momento emocional en nuestra vida del domingo es un estado permanente inconstante de estar en Cristo y esa es la actitud que tenemos de estar en Cristo y la actitud en nuestra vida por la vida del Espíritu que gobierna por encima de todas las cosas por eso en él hallamos nuestra vida y fortaleza y somos realmente benditos en la tierra porque expresamos la vida de su hijo tercero cuarto dice el verso en 1 Tessalonicense 1.9 porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis porque si usted no recibe bueno ¿cómo va a recibir a los demás? de la manera que nos recibiste ¿cómo te os convertiste de los ídolos? ¿qué dice acá? para servir al Dios vivo y verdadero entonces ¿qué encontramos acá? lo primero una actitud de servicio a Dios es una actitud que aparece en nuestra vida no es que la queremos hacer es la misma vida que se nos ha instalado es la misma vida del Espíritu que te lleva a una vida de servicio a una vida de servir ellos habían dejado los ídolos la vida idolátrica era totalmente podríamos decir impositiva sobre sus vidas era totalmente secuestradora era obligación hacer ciertas cosas hasta poner sus cuerpos era todo obligado y eso se convierte es una actitud que hay en tu vida yo a veces encuentro hermanos que eran unos campeones cuando andaban sin Dios y ahora vienen al Señor se volvieron unas monjitas y no hacen nada le decimos hermano vamos a ir allá vamos a ver 37 y medio la actitud es diferente para con el Señor porque todos ponemos la medida nuestra y perdimos la pasión ellos como expresión de servicio a Dios ¿cuál es la expresión de servicio en este tiempo? por eso dice el verso 3 mira lo que dice el verso 3 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe mire acá encontramos varias cosas primero la obra de vuestra fe segundo la obra de amor tercero la paciencia en la esperanza cuarto en el Señor Jesucristo todo esto está acá en este texto y sobre todo que era delante del Señor entonces su servicio tenía que ver con una vida una obra de fe no tenía que ver en una obra humana tenía que ver en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros la mayor obra que vos vas a dejar en la tierra que yo voy a dejar no es este templo ni el norte ni allá nada la mayor obra es ver a Cristo aumentado en nuestras vidas es que haya una mayor un aumento un incremento de Cristo esa es la obra de Dios en tu vida es una obra de fe segundo es una obra de amor no es una obra de amor a la gente es la obra del amor de Dios en mi vida primeramente para luego expresar porque si usted no funciona en la obra de amor de Dios primero en usted usted le estará cobrando cuenta todo el día a alguien por eso puede estar acá y usted dice yo no sirvo más porque a mí no me dieron esto no me hicieron esto no me devolvieron aquello y gente decepcionada gente desanimada gente que ya no agrada más a Dios no quiere agradar a nadie porque tuvo una mala experiencia no es la obra de amor no es la obra de amor primero es en mí por eso los apóstoles se encargaban de decir el amor sea sin fingimiento porque se puede fingir el amor o no y otro día viene Luis Miguel que es campeón de él ¿cuántos se enamoran con Luis Miguel? bueno te canta Luis Miguel y viste vos tenés un escracho adelante ah sí te amo te espero y vos le prometés contigo voy a hacer lo que es pero es todo el momento emoción es pura oh voy a servir al Señor todo eso no necesitamos a Luis Miguel en la iglesia si quiere ir váyanlo a ver pero no tengo problema pero acá dice la obra de amor la obra de amor primero la obra de amor es en mí porque si no usted va a ir a la queaca va a ir a Mozambique y va a decir vieron que nosotros llevamos mil dólares que llevamos dos mil dólares que hicimos esto no te van a dar no te van a dar ni las gracias te van a dar pero estás contento porque la obra de amor está trabajando el Señor obró en amor y no hizo nada a cambio es más cuando estaba en la cruz dijo padre perdónalos por lo que hace vos perdonas y hermano pero me cuesta entonces según tercero es una obra como dice aquí la palabra se lo voy a leer para que vea del trabajo de vuestro amor ¿cuál es el trabajo de vuestro amor? y de vuestra constancia en la esperanza nosotros Dios no nos creó para la decepción Dios nos creó para las expectativas que tenemos en él que nosotros hablamos de esperanza y para como dice acá la constancia de la esperanza porque dice Pablo que nuestra esperanza no avergüenza mira Abraham dice luchó contra esperanza contra esperanza porque sabía aunque tuvo que esperar 24 años sabía que el Dios que lo había llamado que lo había rescatado de Ur de los Caldeos y le había dicho sal de tu tierra sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré no era cualquiera era el Dios verdadero el Dios vivo dice que en Ur de los Caldeos una civilización avanzada Abraham no era un vago que andaba viendo que iba a hacer no, Dios lo sacó de una tierra lo rescató por eso Dios te quiere rescatar te rescata y te santifica ¿qué quiere decir santificar? quiere decir que Dios te santifica para que seas del uso de él y para recobrarte para el propósito de Dios con lo que Dios quiere hacer en tu vida entonces muchas veces nosotros creemos que la constancia tiene que ver con venir acá con estar acá tiene que ver con la vida de él que vaya creciendo y esa es nuestra obra esa es la paciente esperanza que tenemos en el Señor de ver su obra de que nosotros vemos usamos mucho la palabra expectativa porque esperanza la expectativa es lo que ya tenemos y yo siempre digo que un día estaba en el aeropuerto en Córdoba y un hijo no tenía la esperanza de que se ve que su padre trabajaba en uno yo me hacía la película el avión creo que venía de Estados Unidos y el hijo y estaba con la madre ahí se ve que los padres estaban separados porque la madre dice ahí viene tu padre va a venir tu padre y el pibe de chiquitito entonces estaba ahí no viene y cuando lo vio pox salió corriendo esperanza esa es una expectativa él sabía que en ese vuelo venía el padre nosotros no tenemos una esperanza así que nunca va a venir ni tenemos la expectativa somos pacientes en una expectativa porque sabemos que el que va a venir va a venir y que lo que Dios ha hablado lo va a hacer en nuestra lo hace cada día ya lo hemos recibido entonces fíjese lo que dice de vuestra constancia en la esperanza ¿en dónde? en nuestro Señor Jesucristo entonces nosotros no estamos sirviendo al ojo los religiosos sirven al ojo sirven al ojo cuando son vistos por los hombres que buscan ser vistos pero Dios que ve en el secreto te va a promocionar en público Dios que ve en el secreto delante de tu papá vos le podés decir que sos la la santa o el santo de la espada pero después hace lo que querés y Dios que ve en los secretos Dios que conoce los corazones Dios que sabe por eso no es el agrado a mí es el agrado al Señor cuando la vida de Dios estos tenían ellos se convirtieron en imitadores ¿qué hace un imitador? ¿qué hace? quiere agradar quiere agradar al padre quiere agradar a aquel que lo tomó por hijo aquel que le dio ¿cuál es? ¿a quién agradás vos? ¿a quién quiero agradar yo? porque Pablo dice si yo quisiera agradar a los hombres no sería un predicador pero yo quiero agradar a Dios por eso se volvieron imitadores por eso Pablo cuando si usted le lee la carta se gozaba tanto en recibir esta carta porque dice que eso era de estímulo era de ánimo para él para ver decir Pablo Pablo escribió y decía ustedes son nuestra gloria más allá que nuestra gloria nosotros no tenemos glorias personales pero ustedes son nuestra gloria cuando estemos delante del Señor vamos a decir gracias porque ellos guardaron la fe guardaron una vida y dieron testimonio de esta verdad que les hablamos nosotros no buscamos gloria personales él dijo ustedes son nuestra gloria de ver cómo caminan cómo viven de esta manera tan digna y expresan la voluntad y expresan la voluntad del Padre si queremos construir que queremos construir como iglesia una comunidad de fe gente realmente que tiene una actitud frente a la oposición frente a la adversidad frente a las dificultades frente a lo que estamos nos convertimos de los ídolos que tenemos en nuestros corazones que son deseos carnales que todavía batallan en nuestra vida interior ídolos externos que tenemos admiración a ciertas cosas por eso hay gente que quedó frustrada desanimada desalentada y sobre todo decepcionada con gente y decepcionado con uno mismo yo quiero hermanos saber que en el Evangelio no hay decepcionado porque nosotros hemos muerto y ahora hemos renacido en Cristo Jesús y nuestra esperanza está en Él amén oh tiene una entusiasmo primera etesalicencia 1.10 no me voy a decepcionar entonces primero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera hermano este tema escatológico no nos separa que uno piense una cosa y entienda algo no nos debe separar porque por ahí hay muchos que dicen no que esto no es así que ahora estás así no tiene ni idea nosotros también esperamos al Señor hay algunas cosas pero esperamos al Señor que va a venir a buscar a su iglesia no sabemos cuándo porque eso lo sabe solo el Padre ni el Hijo lo sabe pero tenemos una actitud de espera y yo digo esto siempre si el Señor no viene usted lo que le espera es la muerte y la muerte lo va a poner cara a cara con Dios así que si no viene el Señor en las nubes y nos juntamos con Él y descendemos para gobernar la tierra si el Señor no viene si usted está en vida usted lo próximo que lo va a ver cara a cara al Señor es la muerte así que no ande diciendo pavada no porque estos dicen esto porque de alguna manera nos vamos a ver ahora ¿cómo espero yo esas cosas? las cartas del Apocalipsis la primera a Éfeso tengo contra ti que has descuidado tu primer amor y les sé fiel hasta la muerte lo que usted y yo más podemos hacer en la vida es ser fiel a Dios porque la fidelidad a Dios es hasta la muerte por eso esperamos al Señor en un estado de fidelidad no es para reírnos de otros que dicen otra cosa no es para criticar no es para tenemos un corazón expectante en el Señor porque si el Señor viene a buscarnos estamos preparados si nos tenemos que ir estamos preparados para lo que sea sea para la vida sea para la muerte somos de Él le pertenecemos y esta gente tenían un entendimiento de saber esperar dice y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús ¿lo vieron? no no lo vieron nosotros todavía estamos en eso pero ¿cómo caminaron en sus días? en fidelidad y transmitieron dice que la iglesia tesalónica era contagiosa eran pandémicos lo que ellos tenían un evangelio pandémico que donde iban contagiaban le metían el virus y la gente buscaba a Dios a veces hermano a veces yo digo que lindo que tener esa actitud en nuestra vida de esperar al Señor de saber que también el Señor viene que viene a buscar a la iglesia más allá que los cristianos del primer siglo se salvenaba Maranata y no es para raíces porque era la declaración el Señor viene pronto y todos ellos murieron pero tenían esa actitud de que el Señor viene porque Dios puso en él solamente quien va a decir ¿cuál es tu actitud en este tiempo? no la actitud especulativa de mucho yo vivo como quiero total cuando me estoy por morir llamo al pastor me haga una oracióncita pues paso al cielo gente hoy manipuladora en todas las cosas el espíritu de la manipulación el espíritu que bueno yo total vivo como quiero no amo a nadie no perdono total yo sé que yo me voy con el Señor no sé estás tan seguro la Biblia dice sé fiel ¿hasta dónde? hasta la muerte fiel fiel a Dios porque ya sabemos que Dios es fiel pero nosotros por medio de una vida rendida por medio Dios no busca tu fidelidad sino la fidelidad que hay en su Hijo que habita en nosotros que nos gobierna por eso la iglesia le dijo tengo que has descuidado tu primer amor has descuidado la vida y si descuidas la vida no podrás ser fiel porque Dios no busca méritos humanos Dios no voy a usar esa palabra Dios lo único que le satisfizo y que lo dio la plenitud es la muerte de su Hijo en la cruz y la resurrección porque Él fue fiel hasta la muerte y la muerte no lo pudo tener fue al tercer abajo y predicó a los espíritus encarcelados y tomó al que tenía la llave de la muerte y apareció el tercer día eso me viene ahora si descuidas el primer amor tu fidelidad se vuelve insípida porque es pura religión y Dios nos agrada de eso Dios se agrada del amor de su Hijo en nosotros entonces por consiguiente si yo estoy y que cada día Cristo es aumentado y el Señor y su gobierno su fidelidad ya está garantizada porque es la fidelidad de su Hijo operando en mí ¿lo entiende? entonces nosotros vemos como este servicio activo en los tesalonicenses era congruente con la paciencia y la espera servían mientras espero hay un coro que dice yo te esperaré sirviéndote bueno amándote ¿cómo usted espera las cosas que vienen de parte de Dios? por eso hay mucha gente decepcionada porque tiene un espíritu totalmente humano y si alguno se retrasa de algo ya se enoja pero que bueno cuando usted está en una actitud expectativa expectante no solo para la venida sino para todas las cosas que tiene en el Señor que realmente tiene un corazón rendido totalmente satisfecho en su voluntad y viviendo en plenitud sexto dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses 4.9 no se ponga mal tengo uno más y termino entonces ¿qué hora es? dice y 1 Tessalonicenses 4.9 dice pero acerca del amor fraternal mirá lo que dice acá no tenéis necesidad que os escriba nada que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros vosotros mismos habéis aprendido nosotros hermanos somos salvados por la locura de la predicación pero somos edificados por la enseñanza Pablo decía a los hermanos de Éfeso no habéis aprendido así a Cristo es aprender es someternos cada día a la enseñanza al conocimiento a la verdad la palabra de Dios llega a nosotros muchas veces como viene un bombero cuando algo se está incendiando en tu vida y viene un bombero para apagar el fuego y realmente lo apaga pero después que se apagó el fuego hay que ver cómo quedó la casa hay que arreglarla hay que volverla a pintar y bueno todas las cosas que hay que hacer y eso es la enseñanza nuestra vida estábamos en un estado de emergencia por causa del pecado por causa de la desobediencia y por la palabra la predicación la locura el Señor nos tiró una mano y nos sacó nos rescató de donde estamos nos sacó de ese mundo de oscuridad y nos puso en el reino de su amado Hijo pero en el reino de su amado Hijo dice Jesús ir y bautizar a todas las personas y que creyer y fuere bautizado será salvo y enseñándole que guarden todas las cosas habéis aprendido me encanta esta palabra habéis aprendido de modo que no hace falta que ya te lo repita sino que ustedes lo están haciendo correr se volvió pandémico lo hicieron correr o sea personas que no abandonaron la escuela los que se sentieron a los pies del Señor los que permanecieron en la enseñanza aquellas personas sabias son las que reciben la enseñanza que permanecen en la enseñanza dice que el Señor aprenderá saber aumentarás el saber se me fue ahora la palabra como dice en el libro del proverbio el entendido oirá y aumentará el saber por eso nosotros hay personas que tienen la enseñanza pero ese saber ocupa un lugar porque no hacen nada hay mucho saber hay mucha instrucción pero hay poca vida hay poca expresión de la vida entonces se hicieron todos los cursos pero no hacen nada hizo el curso de plomero el curso de tintorero el curso de esto y no hacen nada hago el curso de este al curso de esto voy a la escuela de esto hago lo otro pero nada todo es un saber que no debe quedar en mi como algo sino que hay que expresarlo la iglesia de Tesalónica lo hicieron correr por todos lados porque nosotros les dimos el entendimiento pero fíjese como hoy tenemos un problema que cada vez en la escuelita disipulada el niño cada vez hay menos porque los padres no pueden traer y porque nadie quiere invitar a ningún amiguito porque se perdió la pasión porque solamente buscamos una instrucción y no estamos para solo instruir estamos para impartir una vida que es la vida del espíritu que moviliza algo en mi vida en los adolescentes igual en los jóvenes en los viejos se perdió eso de decir señor quiero hablar quiero testificar estoy en lugares donde realmente la palabra debe ser predicada debe ser hablada porque en algún momento voy a rescatar a alguien que se está quemando que se está ahogando le voy a tirar una soga lo saco pero después le tengo que enseñar y esa es la tarea del disipulado y a veces no es que las ocupaciones que esto y lo otro y empezamos a bajar el costo fíjese que esta gente no tenían instagram que ahora decimos reunión de oración una foto del instagram tremenda las ven 5 una foto de todo por ahí hermano no sería mejor decir che ¿cuándo vas a venir a orar vos? decíselo en cara porque hoy hoy se manda todo por internet y no digo que está mal pero las redes parece que es el alimento el vago y se perdió de ir a la casa che ¿cómo está todo? venimos acá vamos a orar queremos esto el contacto físico usted vaya al doctor te voy a atender por zoom ¿dónde me voy a ver? acá lo veo usted por la pantalla ¿dónde me duele? me duele acá acá ¿viste cómo hace el médico? acuéstese empieza a tocar ah ¿no es cierto? y te tocó y dice ya está y dice andá hace esto una radiografía hace esto unos análisis conseguí tu cosa y andá orina para allá si lo hace por zoom se puede hacer no digo que no porque hoy está todo por zoom pero nosotros hemos reducido todo dice que ellos habían recibido una unción habían recibido algo de Dios que lo hicieron en todos lados che pasame el bosquejo andaban los tres pasame las notas pasame las notas que tremendo las notas pero yo puedo tener las notas y no tengo el espíritu soy un salame con queso soy pertenezco como se dice a los idiotas los idiotis que no tienen el conocimiento entonces eso en tiempo de Platón entonces se hablaba investigue ahora primera de Juan 2.27 dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y él es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él por eso creo que nosotros es una generación que siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad conocimiento conocerlo sumergirnos cada día en su voluntad en su amor ¿cuántos empezaron a perder ese amor? pero Dios puede renovarnos en este cada día mira Colosense 1.10 dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo diga creciendo en el conocimiento de Dios entonces esa actitud esa actitud debe estar en cada uno andaban como es digno del Señor andar como es digno del Señor por eso es importante la dignidad no proviene de vos la dignidad proviene de Dios de él nosotros creemos que la palabra podríamos decir dignidad es una palabra rica pero es una palabra que deberemos buscar en el Señor desde una perspectiva espiritual de lo que significa digno o dignidad dignidad quiero que lo anotes es el diseño es el estado diseñado por Dios para que todo lo que él ha creado para todo lo que él ha creado para que cumpla con la razón de su existencia por eso Dios te rescató por eso Dios te santifica para que cumplas con la razón de tu existencia la santificación la santidad no es solamente poner carebueno cuando Dios te rescata la palabra santidad significa apartar cuando Dios te aparta no es que te meten en una iglesia te aparta para que cumplas el propósito para lo que fuiste diseñado por Dios te saca de este sistema que te lleva a una vida desordenada por eso entendemos que Dios creó todo en un estado de dignidad todo lo creado por Dios tiene un estado de diseño de funcionalidad que está determinado por los propios estándares de Dios nadie te puede decir solo el Espíritu de Dios te puede es el que marca el estándar es el que marca la funcionalidad es el que marca el diseño por eso cuando hablamos en este mes del diseño del diseño como es Adela diseño roto diseño dañado es porque el pecado dañó el diseño de Dios pero Dios nos dio solución al pecado por medio de la sangre nos reconcilió con Dios y nos recupera todas las cosas que Dios ha creado tienen un diseño y tienen una funcionalidad Dios nos da esa dignidad en su hijo por eso cuando Dios te rescata cuando Dios rescata al soldado Ryan cuando Dios rescata al hermano nos saca y nos da el verdadero sentido de vida cuál es el sentido de vida que Dios nos ha rescatado para que seamos santos y para que esa vida que tenemos de Dios la cumplamos en esta tierra y vivamos dichosos felices de que caminé eso es lo que entendió la iglesia de Tesalónica y fue un semillero para toda Europa y para todo entonces tengamos que terminar en esta hora decirle que está al lado el hombre es esclavo de sus propios estándares a los que asumió usted es esclavo de lo que usted va asumiendo cada día por eso los apóstoles hablaban de algo tan fuerte como era la libertad la libertad no es libertinaje la libertad es vivir conforme a lo que Dios diseñó para mí la libertad adquiere en mi vida mayor responsabilidad por eso mire yo le voy a decir algo y no se enoje ningún político ninguno el único que tiene el diseño para cambiar al hombre es Dios el único el único que puede porque es el creador y es el que nos dará todas las cosas por eso por eso que necesitamos que la iglesia exprese esa vida y tenga esas actitudes que no son actitudes provenientes de una imposición de una religiosidad no de una vida que nos gobierna y que nos lleva entonces para terminar 1 Tessalonicense 3.9 dice por lo cual que acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios que tremendo no que tremendo esta palabra yo quiero no lo anoté acá pero la voy a leer toda porque hoy la leía me encantó fíjese eso es lo que le decía Pablo a la iglesia de Tessalónica por lo cual que acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios y mire dice orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados en vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos ese es el gozo que tenemos hoy esa es la gloria de ver que Pablo cuando recibe esta noticia de lo que Dios está haciendo en Tessalónica no tengo palabras para agradecer ¿cómo puedo hacer? porque realmente podía ver como esta palabra había cobrado vida en todo lugar y la palabra se había extendido por todos los lugares si no se extendió más hermano ¿será que Dios no tiene poder? o que nuestras actitudes están basadas en otras cosas pero que bueno es cuando la vida del Espíritu comenzó a gobernar todas las cosas en nosotros y empezamos a ver no solo actitudes sino aptitud que nos dio el Espíritu no las aptitudes naturales sino la aptitud que nos dio el Espíritu para hacer tantas cosas que nosotros le llamamos la gracia de Dios que opera en nuestra casa que opera en nuestro hogar yo quisiera en este día que podamos darle gracias al Señor y decirle Señor que en este sea un tiempo que nosotros también podamos liberarnos de todos aquellos aquellos fantasmas de aquellas cosas que nos detienen y que podamos decirle Señor quiero caminar en esa victoria gloriosa y eterna y mirá como le recomienda Pablo a la iglesia para para Tesalónica primero de Tesalonicenses 5.12 dice así os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra tened paz decirle que está al lado tened paz entre vosotros también os rogamos son actitudes tengamos también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos o sea que usted cuando entiende el evangelio no es para vagos no es para gente que hace la plancha a los ociosos amonestarlos amonestarlos hablale fuerte que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todo fíjese que nosotros hacemos al revés alentamos a los vagos que sigan vagueando no alentamos a los de poco ánimo los condenamos y en vez de sostener a los débiles arreglátela como pueda no es todo al revés y que seáis pacientes con todo mirad que ninguno pague mal a otro por mal ante seguir siempre lo bueno unos para con otros para con todo estad siempre gozosos el gozo del Señor en nuestra fuerza fíjese orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad no dice por todo en todo que estás viviendo una enfermedad da gracias en todo que estás viviendo un momento difícil en el matrimonio no de gracias porque estoy mal con mi marido no estoy dando gracias en ese momento porque en él no he perdido el gozo no he perdido la paz no he perdido el cuidado no he perdido el control no he perdido el amor de Dios estoy lúcido estoy saludable estoy equilibrado no estoy desequilibrado porque esta es la voluntad la voluntad de Dios no es que vaya a un lugar la voluntad de Dios no es que compre esto la voluntad de Dios es esta decirle que está al lado esta es la voluntad de Dios hay algunos hermanos que dicen ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? esta acá dice esta es la voluntad da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo no apaguéis al espíritu no menospreciéis la profecía examinarlo todo retener lo bueno todo lo tiene que examinar pero no desde la crítica tiene que examinarlo todo ¿qué más? y tiene que abstenerse de toda especie de más y acá viene lo que todos queremos y el mismo Dios de paz santifique ¿cómo? ¿cómo dice? ¿cómo dice? por completo ¿qué? espíritu alma y cuerpo todo santificado apartado para el propósito de Dios para lo que Dios diseñó usted puede creer que ahí va a entrar una bala que ahí va a entrar un desánimo que ahí van a venir cosas que este mundo manda no porque estamos en una unidad espíritu alma y cuerpo espíritu es el neuma de Dios el neumático alma es el surche es y es cuerpo es soma el cuerpo está en un estado saludable por eso viene la palabra somático de enfermedad tu cuerpo no es cualquier cosa es una unidad a tu vida espíritu ahí mora la presencia el poder la vida de Dios por eso Dios habla de neuma es el soplo cuando Dios puso a Adán era y le hizo y fue un ser viviente entró espíritu en él por eso hay gente que vive más desinflada y la palabra es espíritu que te alimenta el alma es gobernada desde la vida del espíritu tus sentimientos tus emociones y el soma tu cuerpo no ha experimentado usted cuando la vida del espíritu entra que también su cuerpo recibe y se sana recibe gozo hasta decía el salmista hasta los huesos se recrean cuando realmente usted lo ha experimentado cuando empezó a alabar a Dios en su casa pone la música alaba a Dios salta y grita pero eso me fue todo todos los dolores somáticos psicosomáticos que tenía pensamientos que venían a mi mente en la iglesia no me quiere no me quiere esto no me quiere aquel único que me quiere el diablo pero cuando usted empieza a alabar a exaltar el nombre del Señor y dar gracia entrar por sus puertas con acción de gracia por sus satios con alabanza se levantó los rayos que tiene y el soma el cuerpo recibe la vida y todo se ordena póngase de pie ¿cuántos perdieron eso? porque usted está con uno y dice me duele la cabeza sí, sí, debe ser esto seguro, seguro y ya empezó ya empezó el cuerpo levante sus manos un momentito no lo haga porque yo lo diga sino porque realmente diga Señor que esto se vuelva pandémico lo que está pasando en la iglesia de Tesalónica ya no hace falta que vayamos sino que ustedes han aprendido estos días que tu casa vuelva a ser un lugar donde van gente a recibir la palabra los GSM tu casa tu lugar nada hermano quiero dejar yo no quiero hacer nada porque viene uno no importa que sea uno la Biblia dice que un alma vale más que el oro de todo este mundo ¿sabe cuál es el problema? no es que venga uno el problema es cómo lo hemos transmitido usted ha estado con una persona que está apasionada ¿no te contagia? ¿o no? mira usted vio cuando ganó Argentina hasta los hasta los tipos esos que no les alegran nada que tienen cara de piedra saltaban gritando y yo veía que barro lo que puede hacer un cuadro ¿no? ¿cuánto más la vida del espíritu? nunca fue a visitar alguien al hospital o a un enfermo y le habló del señor y le dice espere que yo me levanto y le digo mate y llegó y estaba totalmente tirado en la cama y la mujer le dice anda a ver el tarago este que está llega y está tapado hasta acá ¿qué anda haciendo pastor? ¿qué te pasa ahí? bueno vamos a orar y oramos se le fueron todos los ratones las aranjas y todas las cosas de la cabeza ¿no? levanta sus manos no lo que pasa es que a mí no me quiere en la iglesia no por acá es que el hermano a mí ya no me hoy no me saludó y después se va a la casa y anda con un dolor anda con con diarrea y todas las cosas porque todo eso el segundo cerebro dice que es el intestino o no nunca tuvo que dar un examen y fue al baño diez veces antes de dar el examen o no nunca te pasó cuando tuviste que predicar me tiembla hasta la pera y me dio espera un ratito y el rayo y el rayo bajé un kilo creo pero bueno ¿sabe qué? no necesité como dijo uno la purga es que los nervios me dijeron que es bueno que saber que el señor nos estabiliza quiero que levantes tu mano en esta hora y dale gracias vamos a comer del pan